Este incendio ocurrido en el término municipal de Bedmar el 21 de junio en el que se quemaron 50 hectáreas de matorral ha sido uno de los más graves que se han contabilizado esta temporada. Ha habido 101 conatos y sólo 22 incendios forestales y otros 7 en terreno agrícolas. 43 han sido intencionados, 26 ha sido por negligencia y aquí sí quiero pararme a destacar que la media de los últimos 10 años por negligencia era de 40,3 incendios. Además 5 incendios fueron debidos a rayos, 6 a causas accidentales mientras que otros 24 aún no se saben sus causas. En el mapa de incendios de este año en la provincia de Jaén, uno de cada dos se ha registrado en el área de influencia del CDF de Huelva. En los últimos 5 años el 46% de los incendios de Jaén están en un CDF. Según los datos oficiales este año se han quemado 217 hectáreas de las que 45 ha sido de terreno arbolado.